El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, confirmó que 11 personas han sido detenidas por el caso de las maletas cargadas con cocaína que llevó a París, a Francia. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. Rodríguez Torres dice que tras las experticias de los videos, pudieron corroborar que las 31 valijas con la droga pasaron por los rayos X regulares con las maletas de los demás pasajeros. Quiere decir que hay complicidad de los funcionarios que en ese momento estaban de guardia en rayos X. A tales efectos, vistos los videos, se han hecho hasta el momento 11 detenciones. Tenemos 8 militares presos y 3 civiles que elaboraban todo en ese ambiente, inclusive hasta el funcionario que tenía guardia con el CAN, con el perro, el guía CAN que estaba de guardia, está involucrado porque se ven los videos cuando alejan al perro al momento de llegar las maletas que van a pasar al avión. Estas declaraciones las ofreció Rodríguez Torres durante una asamblea vecinal en Caricuao, donde anunció a la comunidad que la próxima semana esa parroquia será tomada por el plan Pátria Segura en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela. El ministro Rodríguez Torres también informó que próximamente serán construidas 4 nuevas canchas deportivas en esta parroquia con el fin de contribuir con los territorios de paz a que promueve su despacho. Desde Caricuao, Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.